Ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Luis, lo que ponemos en nuestros platos es importante. Y en el minuto de salud de hoy les diré de un nuevo estudio sobre los hábitos alimenticios de las personas de la tercera edad y lo que eso significa para la longevidad. En los primeros 30 años de este siglo, el número de personas mayores de 65 se duplicó en todo el mundo. Y al final de un estudio de 10 años, la Asociación Americana de Dietas afirma que una dieta baja en grasa puede hacer una gran diferencia. Los investigadores le dieron seguimiento a 2,500 personas de la tercera edad entre 70 a 79 años y ellos fueron colocados en uno de varios grupos basados en sus dietas. Los que tienen un contenido alto de grasa, incluyendo el helado, leche regular y quesos, tenían un riesgo de 40% más de muerte que aquellos con una dieta que incluía granos, frutas y verduras. Las personas que comieron dulces como pasteles y galletas tenían un 37% mayor riesgo. El grupo más saludable no solo tenían una vida más larga, también reportaron una mejor calidad de vida. Este grupo evitó la carne roja, alimentos fritos, dulces y bebidas de alta energía y en lugar consumieron pollo, pescado y productos lácteos bajos en grasa. Hace 100 años, las enfermedades infecciosas fueron la causa principal de muerte. Ahora la gente está muriendo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer, que a menudo son vinculados a lo que comemos. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias, Jessica.